Con algarrabía y gran entusiasmo se celebró la segunda ciclovía recreativa en el distrito de San Martín de Porres. Dicho evento contó con la participación de los vecinos en el tramo de la avenida 12 de octubre y Daniel Alcides Carrión. En este día que es la segunda, la primera también estuvimos presentes apoyando a la bicicleteada y la primera estuvo excelente. Esta segunda me parece que está mucho mejor, hay una mejor organización y todo y está bien bonito. Bueno, es algo necesario más que todo en esta zona porque lo que se está logrando con esto es ser un domingo familiar, que toda la familia se integre a hacer lo que es toda clase de deporte. Este acontecimiento contó con la presencia de distintas disciplinas que atrajo la atención desde los más pequeños hasta los adultos mayores. Fueron los juegos de badminton, judo, tai chi y fulbito de mesa los que tuvieron mayor acogida por el público. Me parece que todos los vecinos están muy contentos porque participan todos en todos los juegos que a lo largo de esta avenida se presentan. Dentro de la ciclovía recreativa se instalaron distintos módulos de consulta médica, ontológicos, oftalmológicos y medicina general. El alcalde Freddy Ternero se manifestó optimista por el objetivo alcanzado y la aceptación de todos los zamartinenses. Bueno, creo que hay una respuesta bastante amplia de los vecinos. Esta es una ciclovía que tiene dos kilómetros de largo, entonces a lo largo de esos dos kilómetros hay que desarrollar una serie de actividades recreativas y que al ser la primera vez que lo hacemos en este lugar, también va a ir tomando conocimiento. Vamos a desarrollar seis ciclovías más en lo que resta del año en este sector.